Estoy diciendo esto por experiencia personal y por lo que un técnico en computación me dijo. En sistemas Lenovo, es mejor usar Windows 10 que Windows 11, porque todo funciona mejor en Windows 10 y hay actualizaciones de drivers y en Windows 11 no hay actualizaciones de drivers. Se pueden conseguir actualizaciones de drivers en Windows 11 usando programas de terceros como Driver Easy o Driver Booster, pero es preferible instalar actualizaciones de drivers directamente de Lenovo, ya que si se instala un driver incorrecto para el BIOS, esto puede dejar su computadora inservible. Si encontró esta información útil y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal.